El que me la hace la paga Y a mí Y ya me la pagaron El que me la hace la paga Y a mí Y ya me la pagaron Siete años en la prisión Sin un delito en mi contra Yo no tuve que pagar No me quedaba de otra La maldita corrupción A los pobres siempre nos toca Me acusaron de unas muertes Muertes que no cometí Sin tener un vicio justo Se aprovecharon de mí Mi ex patrón y mi expareja Y por eso van a morir Las rejas me hicieron fuerte Para hacer lo que yo quiera Ahora que me encuentro libre Voy a ser la mera mera Carla Mendoza es mi nombre Y me apodan la pantera Voy a limpiar la frontera De los que me hicieron daño Que el roca amargo y su gente También violeta en llano Y la lista la completa La sobra y su sicario El que me la hace la paga Y a mí ya me la pagaron Mi ex patrón pago su abuso Por pasarse de ganda ya Se lo tuve que cortar Para que ya no abusar También a Pedro Camargo Se lo tuve que cobrar Su vida estaba en mis manos Negocié mi libertad Perseguido por la ley Perseguido por la ley Se lo tuve que entregar De estar la Mendoza Y me apodan La pantera La pantera De la frontera 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 ¡Gracias por ver el video!